Hola a todos, como pa' aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta no te olvides de darle al botoncito de like Estamos en Flutescape 2, vale, ya lo podéis ver, yo casi no me acuerdo ni del nombre o no he querido acordarme seguramente Ha sido eso, porque ya sabéis que es un juego que no se me da muy bien, pero digo yo que con la práctica, con los días que voy jugando Tengo que mejorar algo, ¿no? Porque encima, si no me equivoco, los mapas más o menos suelen ser los mismos Pues habrá alguno que no he jugado alguna vez, pero suelen ser los mismos prácticamente siempre Entonces, eh, tengo que ir cogiéndole práctica sí o sí, así que hoy vamos a tope, nos ha tocado, supuestamente es este el que nos toca Un mapa facilito, ay creo que era easy, ojalá, por favor, por favor, por favor, cruzad los dedos por mí Porque los fáciles de vez en cuando sí que me los suelo hacer, así que, venga, 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 ese le va a dar, ¿verdad? Pues yo me voy a ir por aquí, jo, pero es que la gente ya va primero, entonces, venga, ¿qué pasa? Vale, ya ha abierto esto, le van a dar y ahí vamos por aquí Si es que la gente es más rápida que yo, llega antes, vale, yo voy a subir por aquí, no vaya a ser También que algunas veces la gente va de graciosa por la vida y no le acaba dando, se queda al lado del cachivache Y no le da, vale, la han dado, ahora por aquí, supuestamente, pasa algo y se vuelve a abrir la puerta Uy, que se ha caído, se ha quedado plancha en el suelo, ostras, ese sí que se ha caído Vamos, vamos, si es que somos los mejores, eh, eh, este es mi botón Uy, ese como ha salido de ahí Hola Ah, claro, vale, por las escaleras estas digo Ha aparecido de la nada, ¿cómo puede ser? Y nos hemos pasado el primer nivel, bien, no hemos muerto, estamos todos aquí, bueno, todos no, creo que hemos perdido algunos por el camino Pero bueno, estamos vivitos y coleando, Ismael, un saludito, y también para Lucía ¿Y quién más? María, hola María, ¿qué tal? ¿Qué tal María? ¿Cómo te va la vida? Y también para Raquel, que está por aquí, madre mía, cuánta gente ha entrado, ¿no? Ay, vosotros queréis ver de primera mano cómo sufro yo aquí, ¿verdad? Y cómo muero No, pero ¿por qué? Si yo gano, ¿por qué encima me hacen sufrir de esta manera? Haciendo como que me ahogo Por favor, esto es injusticia, que he ganado, que alguien me saque de aquí, respira, Cristal, tú puedes Ay, mira, parezco un pescadillo Ay, madre mía, la verdad es que no es nada buena esta cámara, eh Esto se me ve un poco rara Pero bueno, ¿pero qué pasa? Me quieren sacar de aquí, que yo he ganado Ay, me tienen encerrada aquí bajo un líquido Socorro ¿Alguien dice algo? Es que yo no entiendo nada ¿Por qué me han quedado aquí? Vale, hemos sobrevivido 10 de 11 La dificultad aumenta a normal Vale, hemos pasado de easy, es decir fácil A normal Bueno, bueno, vamos a ver si lo conseguimos de todas formas Yo voy a venir por aquí, espérate, que tengo la cámara demasiado cerca Y molesta un poco Vale, suben por ahí Y después de eso, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Qué hay? ¿Por aquí? Y la gente, la gente para donde se va ¡Ostras! Que la gente se va para el otro lado Socorro, no puede ser, no puede ser, no puede ser Vale, 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 ya estoy aquí Ya estoy aquí, ya estoy aquí ¡Que nadie sufra! ¡He llegado! ¡Qué mal! Todavía no me sé los mapas Madre mía, qué mala soy ¡Eh! Este lo apreto yo ¡Socorro! Me he quedado atascada Pero si ya lo he apretado, que alguien abra Por favor Vale, 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 ya está, ya está Que he entrado en pánico, ¿eh? Yo cuando entro en pánico, lo digo Y he entrado en pánico ahora mismo Y bastante, de hecho Muy fuertemente Vale, vamos a venir por aquí Por aquí No Ah, vale, sí Bien Pues nada, yo lo intento Fallo, pero el fallo ese me ha venido bastante bien Este no Es que como hay mucha gente corriendo para todos lados Yo no sé dónde está mi personaje Me vuelvo loca Y al final, pues la acabo liando Más de lo normal ¿Veis? ¿Veis? Es que me caigo una y otra vez Esto no puede ser Y esto se va a empezar a llenar de líquido Me voy a empezar a poner bastante nerviosa Casi me caigo otra vez Y la voy a liar otra vez Porque yo soy de liarla continuamente Yo no la lío una vez y punto No, no, yo si la lío, la lío ya para toda la partida Venga, 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 Cristal Tú puedes ¿Y ahora? ¡Uy! ¡He llegado! Nivel normal superado Hemos superado el nivel fácil y el nivel normal ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! Vale ¿Dificultad? Vale Vuelve a estar en normal Porque hemos sobrevivido a 5 personas de 12 Creo que si mucha gente lo supera Aumenta la dificultad Si no hay mucha gente que lo supere Se queda igual Vale, esto deberíamos de haber venido Porque el chico se ha caído el pobre ¿Y ahora para dónde tenemos que ir? ¿Para atrás? ¡No! ¡Uy! Casi me caigo, ¿eh? Vale La flechita indica que... Es que hay flechas y todo Pero estas flechas a mí Me dicen poco, la verdad Soy muy mala y me dicen bastante poco Vale, subimos, subimos, subimos Con cuidadín Me voy fijando en la gente y en las flechas Venga Por aquí ¡Uy! Dios mío Hoy estoy a tope, ¿eh? Os lo digo No, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues yo me voy con esta gente que parece saber mucho Ah, mira, qué bien Sí que sabían, sí ¡Uy! Vale, esto parece que no pasa nada si lo tocas Yo vengo por aquí Aparecen más flechitas Y nos adentramos en estos mundos ¡Ay, no! Vale, vale ¡Ostras! Pues casi que no sabía cómo hacer esto Menos mal que me ha dado por apretar el shift ¡Que me ahogo! ¡Que alguien me diga dónde tengo que ir! ¡Ay, ya está! ¡Que alguien me diga dónde tengo que ir! Y ya había llegado a la fase final ¿Vale? ¡Oye, pues 3 de 3! No me quiero creer que sea Como en el vídeo aquel Que gané 3 Y luego ya me olvidé de seguir ganando Porque perdí todo el resto de partidas Pero bueno A ver cuánta gente hemos llegado A ver si lo pone por aquí Y si se queda en el nivel normal Que parece que el normal y el fácil lo superamos Y no aumenta la dificultad Yo creo que si ya pasamos de la mitad Va a aumentar a difícil Y luego ya a los hard, ¿sabéis? A los super bestia Pero no sé por qué Si es que a lo mejor todavía queda gente en el mapa Sin morir o lo que sea Y por eso Mirad, mirad Ahí llega uno más ¿Vale? Y por eso no nos vamos todavía Perfecto Pues... Oh Aquí creo que ha muerto alguien de repente Estaba a punto de llegar O está muriendo Lentamente Está sufriendo, creo yo Venga, salta Tú puedes llegar No sé qué está haciendo, la verdad Esta persona Espérate Yo creo que es del mapa incluso Vale, vale Hemos sobrevivido Siete de once Por lo tanto Ha sido más de la mitad Y ahora se ha convertido En un nivel difícil En duro Hard ¿Vale? Que yo no soy una experta En english Pero Eso Lo compré pa ¿Vale? Aquí una mezcla De idiomas De languages Ya está Voy a dejarlo ¿Vale? He hecho todo eso He arriesgado mi vida Absolutamente Para nada Os habéis dado cuenta ¿Verdad? De la historia ¡Ay! Que muero Pero ¿Cómo voy a morir tan rápido? A ver ¿Para dónde tengo que ir? Alguien me dice Por favor La gente está yendo para allá Pero yo creo que voy a tener que venir por este lado Y no sé Si me las quiero Jugar tanto Que voy a venir por aquí La gente viene Vale, 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 vale Sal Respira Es que no puede ser que me asfixie Tampoco que me quepa tantos Pocos aires En los pulmones Sí, pocos aires Lo he dicho estupendamente bien ¡Uy! Tengo una gemela Bueno, pues si no paso yo Pasa tú por mí Que creo que ya se me está complicando esto Demasiado Sí, pero No me esperéis tanto Yo le agradezco que queráis ayudarme Pero si me esperáis tanto Al final estamos todos juntos Y es cuando yo ya dejo de verme Y me lío yo sola A ver Aquí Saltito 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 y saltito Venga, venga Que llegamos al final Nosotros podemos No, no, no Me he caído Me he caído justo al final No puede ser Que me ha quedado nada para llegar Qué pena Ostras, pues nada Venga, vámonos otra vez Y ahora nos toca a nivel normal Bueno, por haber fallado Hemos bajado un nivel Oye, que a mí me gustan los niveles normales Eh, sal de ahí, sal de ahí Vale, el agua azul parece que quita aire Pero no tanto como el agüita que teníamos antes Que era No sé de qué color Ya no me acuerdo ¿Era roja? No lo sé Pero eso nos lo quitaba bastante más rápido Vale, ahora tenemos que venir por aquí Es que este mapa Tienes que intuirlo o algo Porque Te vas a una punta Y luego se te abre la otra punta Yo no sé cómo la gente se lo sabe Es decir, jugando, jugando, jugando Te lo acabas aprendiendo Pero No sé De primeras Cómo lo supieron Es que es muy difícil Vale, vamos por aquí Ahora hay que bajar Soy muy lenta Soy muy lenta Pero bueno Eso por lo menos hace que Más o menos consiga llegar Aunque ahora no lo he conseguido Socorro Que alguien me ayude ¿Por dónde subo? Por aquí Ahí Ahí venga Vamos por aquí Saltito, saltito Cruzamos puente Uy, 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 uy El agua, el agua sube demasiado rápido El ácido ese No me gusta ni un pelo Vale Tenemos que venir por aquí Uy, y el rojo es peor todavía El rojo si te toca mueres Así que prefiero el ácido verde Que sí, te quita la vida pronto Pero no tanto ¡Hemos llegado! ¡Bien! ¡Otra vez! Sí Lo hemos conseguido de nuevo Vale, es que Es lo he dicho Parece que Por lo menos hoy Porque no siempre suele pasar Por lo menos hoy Los mapas normales y difíciles No lo hacemos El hard no lo hemos conseguido Y ahora ha aumentado el hard Así que vamos a seguir a la gente Vamos a intentar concentrarnos aquí a tope A ver por dónde tenemos que ir Porque yo no veo No veo nada Uy, 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 uy Vale, vale Por aquí, por aquí, gente Que es que hay gente también Que como me conoce a mí Me sigue a mí Pero mala idea A mí no tenéis que seguirme en este juego Os lo digo desde ya ¿Para dónde va la gente? ¿Por qué van para atrás? Creo que esta gente está más perdida que yo Bueno, yo voy a ir por aquí Que por aquí venía alguien Ah, no, 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 no Me cachís Ya me la han jugado Ya me la han jugado Ya nos hemos perdido Eh, por aquí había una flecha No Ya Una última Bien Bien, 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 bien No sé cómo Pero he sobrevivido No ¿Quién me ha quitado? ¿Quién me ha quitado ese puente? La habéis visto Alguien me ha quitado el puente Y Y la he liado La he liado Me estaba cruzando No sabía que me la iban a quitar Y me he caído ¿Qué le vamos a hacer? Oye Cosas que pasan Pero bueno A ver, él lo ha dicho Nivel hard Pues Complication Complication Para mí Madre mía Qué difícil realmente Yo no sé La gente que se le da bien Fluid skate Yo la admiro En profundidad Ostras Que han pasado ocho Y ahora nos toca el nivel Insane O sea, un nivel de locos Más difícil Que lo difícil A ver Chicos, ¿por dónde vamos? Por favor Alguien que sepa que me lo diga No, no, no ¿Qué pasa? Pero si es que no sé pasar de aquí Eh Uy, uy Uy ¿En serio? Ja, ja Qué gracioso Pero ya he muerto Es que no sabía cómo iba Teníamos que pegarnos Como si fuéramos un trocito de velcro Qué gracioso Por favor Pues nada Si es que ya solo quedan dos jugadores Uno Venga, el pro de la vida Tú puedes pasártelo No, ha muerto Vamos al nivel normal Es que eso era demasiado Lo siento Pero Los Insane aquí Son solo para Los jugadores pros Pero super pros, eh Algún día yo podré jugar un nivel Insane Y podré pasármelo ¿Me habré pasado alguna vez un nivel Insane? No lo creo, la verdad Lo dudó un montón Vale, vamos a ir por aquí Le damos al botoncito Y... ¡Tadán! Perfecto Eh, que me ahogo Que me ahogo Y esto no puede ser Que acabamos de empezar Y este es normal Este me lo tengo que pasar Sí o sí Este ya me lo he pasado Bueno, me lo he pasado Por lo menos lo he jugado más de una vez Y algunas cosas me acuerdo No, no, no Lo que no me acuerdo ¡Dios! Vale Gracias compañeros míos ¡Uy! Perfecto He llegado Y podemos seguir por aquí Tranquilitamente Pasando Venga, venga Cristal ¿Por dónde vamos? Yo sigo a este Que este parece que sabe mucho, eh No, ese La ha liado Pero yo lo sigo De todas formas Confío Confío en esa persona A ver ¿Es posible que tengamos que venir otra vez por aquí? Sí Es muy posible Vale Y ahora he perdido tiempo En dar toda la vuelta Cuando todo el mundo se había quedado aquí Y yo no Yo tenía que ir para el otro lado ¡Que he llegado! ¡Que he llegado! ¡Bien! He llegado de nuevo Madre mía Madre mía Es lo he dicho, eh Ya parece que Hay dos niveles Que lo conseguimos Y ahora Al hard Que nos vamos Nos vamos a lo complicadete ¿Lo conseguiremos? ¿No lo conseguiremos? Venga Tenemos que conseguir un hard Aunque sea Solo uno No pido más Venga, vamos compañero Te seguimos todos, eres un pro Confiamos en ti Uy, casi me voy, eh Casi me caigo y mucha gente ha caído Casi me uno a ellos, pero no Vale Pues nada Ese ha sido listo y se ha quedado Vamos, que hoy no conseguimos el hard Así que yo Reniego de todo, hemos conseguido Varias partidas, las fáciles y las normalitas Bueno, un nivel normalito Está bastante bien También quiero mandar un salito para Kukigar Que está por aquí con la camiseta Lucía creo que ya se lo ha mandado antes Y bueno, mi gemela Ismae Parecemos gemelas, no, parecemos siamesas Por lo menos Así que por aquí lo vamos a dejar Ha estado complicadete, pero No imposible Los mapas difíciles sí, pero el resto no Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo Lígame y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!